... Nabu, a pesar de que era el hijo del rey, detestaba estar encerrado y que le prohibieran las cosas. Siempre estaba en búsqueda de nuevas aventuras, de nuevos retos, pues él solo quería llegar a ser un verdadero guerrero. Esa fue la época de la última luna roja, cuando el portal de Pakal se abrió por última vez. Sistema de Pétente Prometida Ya ¡Oye! ¡Oye! ¡Vayan por ellos! ¡Que no escapen! ¡No los dejen ir! ¡Vámonos! 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 Te estábamos esperando. Cada vez somos menos. Y de no hacer nada, todos moriremos de hambre. Lo olvidaba. Necesitamos comunicarnos. No te asustes. Yo soy Malinal y ella es Mayeuti. Te transmití nuestra lengua y un poco de lo que necesitas saber de la historia de este lugar. Hemos destruido en menos de cien años, lo que tardó más de cuatro mil seiscientos millones de años en formarse. Es difícil de explicar. Es difícil de explicar. Pues tuvimos una era industrial desbordada contaminando el planeta entero. La basura y los desechos terminaron inundándonos. Finalmente contaminamos el aire y el agua. La tierra ya no produjo más. Acabamos con los bosques. Y ahora vivimos entre ruinas y basura tratando de sobrevivir. Dicen que antes todo era diferente. Pero la verdad, esto es lo único que conozco desde que era pequeña. Lo importante aquí es sobrevivir. Es imposible hacer cualquier cosa. No todo está perdido. Aún hay esperanza. A todo aquel que me escuche y aún conserve una gota de esperanza en su corazón, limpiaremos esta nuestra casa. Usaremos lo viejo y destruido para crear una nueva raza de hombres y mujeres conscientes y comprometidos, ansiosos de vivir una nueva vida en donde se pueda caminar por el campo y respirar. Hoy, sembraremos esperanza para que mañana sea verde nuestro amanecer. Es Cortex y sus hombres. Lo están desesperados. destruyendo todo. ¡No! ¡No! ¡Las semillas! Ya no existe la esperanza. Aquí, triunfó el caos. Todo lo que alguna vez fue, ahora son ruinas. Somos los rezagos de un consumismo salvaje. Somos una civilización en agonía. Y al final, seremos los culpables de nuestra propia extinción. Cortex ganó. No fui tan tonto para quedarme sin semillas. Ya no puedo alimentar esperanza, sembrar vida. Ya, ya no tengo nada que hacer aquí. Nabu, una semilla ha carminado. ¡Aún hay esperanza! Desde ese momento, Nabu aprendió la lección. Y entre todos, empezaron a limpiar, a reciclar, a redificar, restableciendo el equilibrio. Pues todo lo que sale de la naturaleza debe regresar a ella. Y todos los actos y decisiones que tomemos tienen sus consecuencias. finalmente, todos hacemos parte de esta hermosa, pero frágil naturaleza. Y tenemos que cuidarla. Por esto, es que debemos reciclar, separar la basura. Pues todo nos lo da la tierra, pero también tiene un límite y debemos preservarla. Nadie quiere un planeta estéril y solitario, pues la tierra es vida y nuestras decisiones pueden protegerla o destruirla. Si me entiendes, pequeño Quetzal, ahora ve a ver dónde anda tu padre. Papá, papá, mi mamá me contó toda la historia de cuando trajiste las semillas y crecieron nuevamente las plantas. Tranquilo hijo, tranquilo. A tu mamá le encanta contar historias y a veces cuenta de más, pero también no siempre es posible contar lo que verdaderamente pasó. Aquí te dejo para que termines de plantar. Gracias. Gracias por ver el video.